En Tech, ya hemos hablado largo y tendido de poderosos teléfonos inteligentes que han acaparado las miradas este 2013, como son el Samsung Galaxy S4, el HTC One y el BlackBerry Z10. No obstante, en los últimos meses, algunas otras marcas se han metido en la pelea por el título de mejor smartphone de la temporada. Conozcamos mejor a estos flamantes y sofisticados aparatos. Nokia sigue tratando de recuperar el liderazgo perdido y para eso ha presentado a un nuevo integrante de su exitosa familia Lumia, el Nokia Lumia 1020. Con un bello diseño parecido al de sus predecesores, cuerpo de una sola pieza en policarbonato y, por supuesto, equipado con Windows Phone 8, este aparato le pone todo el énfasis al aspecto fotográfico. Con una cámara de asombrosos 41 megapíxeles, lente Car Size y una versión mejorada de su tecnología PureView, que, entre otras cosas, consigue imágenes con resoluciones más adecuadas para un dispositivo móvil, pero con un nivel excepcional de detalles. Además, contaremos con la novedosa aplicación Nokia Pro Camera, que le saca el jugo a la cámara mediante diversas funciones que se aprecian sobre la imagen en tiempo real. Y, por si fuera poco, Nokia ha presentado como accesorio una carcasa GRIPS que facilita el uso del 1020 como cámara de fotos gracias a su botón dedicado, su rosca para añadir un trípode y una batería recargable adicional. En su primer lanzamiento estelar desde que fue adquirida por Google, la compañía Motorola ha presentado el prometedor Moto X, un teléfono Android Jelly Bean con pantalla AMOLED de 4,7 pulgadas y un procesador de doble núcleo inicialmente destinado al mercado norteamericano. Este dispositivo tiene como uno de sus mayores atractivos la personalización, ya que a través de la web Motomaker, los compradores estadounidenses pueden crear online los diseños de sus futuros smartphones antes de que estos lleguen a sus manos. Así, el Moto X ofrece la posibilidad de escoger entre varios colores, diseños de carcasa y otros diversos detalles que dan como resultado más de 500 combinaciones diferentes. La surcoreana LG presentó hace poco su nuevo buque insignia, el impresionante LG G2. Cuenta con atractivas características técnicas, entre las que podemos citar un procesador de cuatro núcleos Qualcomm Snapdragon 800, pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, cámara de 13 megapíxeles con estabilizador óptico, una batería de altísima capacidad y un soporte para redes LTE 4G. A todo esto hay que sumarle un arriesgado diseño que mueve los botones de encendido y volumen a la parte trasera del dispositivo y una parte frontal que es casi toda pantalla. Y también está el accesorio Quick Window Case, que cuenta con una ventanita que nos permite realizar actividades como ver la hora o controlar la música sin tener que abrir esta carcasa. Para terminar, te mostramos el que es oficialmente el smartphone más delgado del mundo, el Ascent P6 de Huawei. Y es que esta empresa oriental sigue empeñada en meterse de lleno entre las marcas tecnológicas top y en mostrar que los productos chinos ya no son sinónimo de mala calidad. Para ello ahora nos trae este atractivo teléfono inteligente Android de gama alta con pantalla de 4,7 pulgadas, chip de cuatro núcleos, una estupenda cámara principal de 8 megapíxeles, una cámara secundaria de nada menos que 5 megapíxeles con mejora automática de rostros y tan solo unos increíbles 6,18 milímetros de grosor. Estos son los nuevos modelos que han llegado para animar el cada vez más dinámico mercado de los smartphones. Ahora solo queda aguardar la presentación de la esperadísima nueva versión del iPhone, el cual deberá mostrar más de una sorpresa, porque como hemos visto, ya tiene muy duros competidores.